Música Quienes nuevo no podras nunca pase Te juego y te esclaras La gran temporada de millones De los años no vistas De la gente guanta Que basta que voy a esperar Pero que me toquen la luz del día Música Quienes nuevo no podras nunca pase Te juego y te esclaras La gran temporada de millones De los años no vistas De la gente guanta Que basta que voy a esperar Pero que me toquen la luz del día Música 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 No puedo creer que todo el sueño que encuentran a los sacros de luz No terminan golpeando mi gracia animada Se muera que la palabra tiene vida Todos, 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 ya creerán mi familia Somos almas, condenadas Que buscan solo libertad No puedo creer que todo el sueño que encuentran a los sacros de luz